Que a todas las personas, a todos los miembros de Cambio Democrático salgan a votar temprano todavía, ejerzan su derecho, escojan los convencionales que más les guste, la candidata a la Secretaría de la Mujer, de la Juventud, y hoy es el día que tienen para decidir. ¿Cómo ve el movimiento? Usted que muy temprano falta parte del día, ¿tienen tiempo esas personas que salgan de su casa a votar? Sí, bueno, esta es la primera parada que hacemos realmente mucha gente aquí, así es que yo pienso que va a ser un día interesante. ¿Cuánto es necesario, cuánto es la expectativa, creo usted, del total de personas inscritas que salgan a votar hoy? Mira, nosotros calculamos que con un 20% que se movilice para votar, estaría bien con nosotros. Señora Marta, el día viernes se declaró reo en rebeldía. Señor Ricardo Martinelli de Rucal, ¿qué opinión le merece esta decisión del magistrado o juez de garantía? Mira, es muy triste lo que se vive en el Ministerio Público, la Justicia en Panamá, que un presidente de la Corte Suprema de Justicia declare a un reo en rebeldía cuando él sabe perfectamente que él está librado de la libertad. Así es que yo no sé qué mensaje se está mandando en este país. Un sinsabor de parte del órgano judicial de la Corte Suprema para el pueblo en general. Yo diría un chiste de mal gusto, porque cómo va a decir que está en rebeldía si está privado de su libertad. No puede venir. Usted ha hablado con el señor Ricardo Martinelli, se ha comunicado con él. ¿Qué mensaje le da él a la población panameña, a los miembros del Partido Cambio Democrático? Mira, él tiene a todos los panameños en su corazón. Él está muy orgulloso de los miembros del Cambio Democrático y él espera que en el día de hoy la mayoría salgan a votar y ejercen ese derecho. Él está agradecido. El pueblo panameño ha demostrado de diferentes maneras el cariño que le tiene al expresidente. ¿Y quieren que vuelva? Mira, yo creo que él no se imagina cómo lo quieren aquí en Panamá. Yo que camino, que se me acerca, gente que no me conoce, que vuelva al loco, queremos al loco. Con el loco todos estábamos bien, con el loco había trabajo, había propiedad, había turismo y ahora todo está parado. Así es que yo creo que él no se imagina lo que el pueblo panameño lo quiere. ¿La última vez que se comunicó con él? Bueno, hace ayer, el día de ayer. Le desea suerte a todos los que están corriendo para diferentes nóminas y él espera que el partido va a salir fortalecido. Es una lástima al señor Fran de Lima, Jaime Ford, Jaime Ford de hecho, que tenía una nómina, que ahora no tiene esta nómina, está detenido. Bueno, aquí se han violado todos los derechos, inclusive se han violado hasta fueros electorales. Aquí hay una justicia que no es justicia, pero yo creo que el pueblo panameño ya ha reconocido que esto es una sol... Todos tenemos tres años de persecución política. Como un presidente que gana, no se dedica a cumplir sus promesas, a darle al pueblo lo que él prometió, lo que el pueblo necesita, sino solamente a ver cómo persigue y destruye un partido. Señora Marta, ¿para dónde va ahora? Estamos en vivo. Bueno, voy a votar, voy a ejercer mi derecho al voto. ¿Y posteriormente para qué escuela va su recorrido? Sí, tenemos varias escuelas, vamos a San Miguelito, a Juan Díaz, a Jancón, y después regresamos aquí y terminamos, para ver cómo resultó el conteo. Señora Marta, ¿diste que el CD está acabado o que no lleva chance para el 2019? Acabado nada, más vivos estamos, yo creo que hoy lo vamos a demostrar. Y se ve que hay mucho movimiento, mucho cariño de la gente. Yo creo que lo que más importante para nosotros es el cariño de los que son CD y los que no son CD.